Carlos García fue asignado a ocupar el puesto de diputado en la Asamblea Nacional por Maximino Rodríguez, quien se encuentra hospitalizado producto del COVID. Acreditamos al diputado Carlos García, un ex contra, un líder que se nos ha integrado al partido de hace muchos años. Esto va a ser mientras el diputado Maximino se recupera de su problema de salud. La suplente del diputado Maximino es la diputada Marta Macoy, pero acordémonos que ella fue desafiliada del partido y a la vez enfrenta un proceso de destitución. Decidimos que asumiera el diputado Carlos García porque fue un ex miembro de la contra, FDN, ¿verdad? Entonces, mientras el diputado Maximino se recupera, hemos repuesto ese curul por un ex contra. Hemos entendido que sigue ingresado en el hospital militar. No se le ha visto mucho cambio, sin embargo, esperemos en Dios de que se recupere nuestro correligionario y amigo Maximino Rodríguez. Entonces, tengo entendido que la semana pasada estaba ya entubado y que nosotros, como bancada, pues le pedimos a Dios que se recupere lo más pronto posible. García, quien era diputado suplente de Osuna, afirma que su incorporación se da dentro del marco de la ley orgánica de la Asamblea Nacional. A la disposición de lo que diga mi partido, claro que sí. Quiero decirles también, tal vez agregarles un poco, de que mi incorporación se da dentro del marco de lo que dice la ley orgánica de la Asamblea. O sea, está contemplada la posibilidad que un suplente asuma. Así que estamos con el procedimiento correcto, temporalmente, hasta que se recupere el diputado Maximino. Noticias 12, Darlene Tellez.